Con un trabajo muy destacado. Recientemente, el liniero energizado Pablo Saavedra Cabrera recibió de manos de Félix Duarte, miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, la medalla Jesús Menéndez, durante el acto nacional por el Día del Trabajador de ese sector, desarrollado en la vecina provincia de Santiago Espíritu. Por ello, en homenaje a ese logro, Saavedra Cabrera, junto a sus familiares, pudo disfrutar también del agasajo de sus vecinos y parte del colectivo de la empresa eléctrica y de su centro laboral, la unidad empresarial de bases y de Ávila, de un emotivo acto, donde le fueron entregados otros reconocimientos. Este destacado obrero alcanzó la distinción que otorga el Consejo de Estado y la Central de Trabajadores de Cuba, en correspondencia con la amplia y destacada trayectoria laboral que se contabiliza en 33 años de servicio ininterrumpido, donde ha participado en 23 ocasiones en contingentes para apoyar a las provincias afectadas por huracanes, además de haber cumplido misión internacionalista en Granada. En ese periodo de tiempo, ha merecido la condición vanguardia nacional en cinco ocasiones. Diego Noé Armenteros, Portal Noticias.